Oye, ahí la cosa no está dura caballo La pelaje me va a matar caballo Esto está apretado Caballo, todos los días la misma situación vea Una cerveza y aguantazo Caballo pues Automáticamente hay que coger pala Hay una llamada que estamos esperando ¿no? Si ¿Cuándo la llamada? Entra la llamada podemos Cueger pala Cueger pala o moto Caballo Caballo hay que coger Caballo pues Ahí está la llamada Esta es la llamada que estamos esperando Ahí Aló Dios indica ¿Por dónde andas? No pues estamos por aquí esperados ¿Ya? Esperando morrera ¿no? Si pues este nomás teniendo la indicación Donde le llegamos que estamos aquí con los muchachos esperando Ya le llegamos al muello Ya pues ya le llegamos al muello Ya lo dijo pariente Afeco, la vieron del Carmen y tu sabes como es Es otra cosa ¿no? Oye 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 He sido humilde no me gusta humillar a nadie El sueño más grande es realizarle la casa a mi madre Mi padre se fue Y me enseñó a ser responsable Vivo mi vida tranquilo No quiero a mí No quiero a mí me la vacilo No quiero a mí me he guerreado Al amargo soy cagado Sigo firme de este lado Así soy yo El soba Y se me respeta Y se me respeta Caigo me repongo como tiro de escopeta El 23 Va Me he caído y me he parado Bastante me la he guerreado Al amargo soy cagado Sigo firme de este lado Así soy yo El soba El 23 El 23 El 23 Desde que empecé Siendo chamaquito Ya tenía claro que quería Emprenda buenas puntas Siempre limpiecitos Mujeres Parrada y bebida Acompañado de mi pana De aquí Diego Mi sangre es la buena y la mala Mi palabra es la ley Corro por respeto Y eso aquí fácil no se gana Soy la columna vertebral de mi familia Por eso trabajo fuerte pa' que me entretene mía Y me gusta respetar Para que la gente también me respete Es que no voy a copiar Si alguno de ustedes en los míos se mete Oye Jessy Dímelo Samael Siempre presente Claro Automáticamente El madre mente No Dímelo ahora yo Así soy yo El negro elegante El 23 Siempre pa'lante Mi familia lo más importante Fuero tú Nunca me falte Hacia mí Irgen del carne Por envidia Reguardarme Uno más que es lo más importante Cuida de mí que yo sigo adelante He sido humilde No me gusta humillar a nadie El sueño más grande Realizarle las casas a mi madre Mi padre se fue Y me enseñó a ser responsable Mi vida tranquilo No quédame la vacía Fuero Mi vida no es puro Ni tiene careta valiendo tranquilo Sé que a mí no me gusta la pasea No conocen mi noche de hablar mucho Figuiendo de frente Que para acá me quieren venir a disparar Me he caído y me he parado Bastante me la he guerreado A las manos No soy cagado Sigo firme de este lado Así soy yo Automáticamente El 23 El 23 Díselo Bobby El que la tope El que la tope Así firmió Si M.A. Scuddy En los controles Oye, Joao El 23 Ese soy yo Claro ¡Ajajo! Explicit Y Lo que la tope